Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo Somartin revela avances en su relación con la marca automotriz multinacional japonesa Honda para la temporada 1026 que será como sabemos con el cambio de reglamentación en la Fórmula 1 y como ellos dicen aquí, estamos un paso más allá bueno, como sabemos el equipo con cuartel general domicilado en Silverstone continúa caminando en su senda hacia la transformación en la Fórmula 1 con objetivos de corto, medio y largo plazo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el equipo Somartin sigue inmersa en la vorágine de cambios que comenzó a explotar en la reciente temporada 1023 Fórmula 1 y bueno, el equipo con cuartel central domicilado en Silverstone comenzó a notar los efectos de la transformación en un 2023 que le deparó ocho presencias en el podio de la mano del asturiano Fernando Alonso y bueno, una temporada que también tuvo su suera baja pero que ratificó también la efectividad del impulso del CEO de la marca domicilada en Gaidon, o sea, el magnate canadiense Lawrence Stroll que se tradujo en una nueva fábrica un túnel de viento que va a estar operativo a lo largo del año siguiente, 2024 y contratación de personal cualificado y de cara a la temporada 1026 la llamativa sucesión exclusiva con la automotriz multinacional japonesa Honda motoristas que son suministradores de motores de los actuales campeones mundiales de la Fórmula 1 y bueno, la relación entre el conjunto británico y la marca automotriz japonesa que puede parecer aún lejana pero en la que dese el punto de vista técnico ya necesita un trabajo común sobre el que las dos partes ya avanzaron y bueno, así de cara a la simbiosis entre las instituciones lejanas pero comprometida a medio plazo desde el conjunto verde, o sea, Stone Martin quisieron avanzar el estado de la organización conjunta con el propósito de sacar partido a la relación de exclusividad de la que van a gozar ambas partes diseñando diseñando tanto el monoplaza como la unidad de potencia de forma complementaria a la casa de todo el rendimiento posible, bueno, el primer paso que había que dar era crear algunos grupos de trabajo para las diferentes áreas para definir responsabilidades lo habitual que se hace cuando se tiene una sucesión técnica eso es lo que aseguraba Mike Crack, quien es el jefe del equipo con cuartel general domicilado en Silverstone acerca de los recursos específicos de acople entre comillas que ya están empezando a funcionar pese a que los conjuntos Fórmula 1 no podrán iniciar su trabajo en el diseño de los coches de la temporada 2026 hasta la temporada siguiente o sea, la 2025 y bueno, ya estamos un paso más allá los grupos de trabajo están trabajando juntos estamos analizando diferentes áreas, explorando el intercambio de experiencias haciendo trabajo de estimulación juntos eso prosigue el ingeniero Oriundo Luxemburgo haciendo gala de los avances de la coordinación entre la marca automotriz británica Aston Martin y la marca automotriz japonesa Honda y bueno y luego nosotros también nos actualizamos mutuamente qué está pasando en el lado de la regularidad de la unidad de potencia qué está pasando en el lado de la regulación del chasis hay algo que debamos impulsar en común eso continúa el mismísimo crack acerca de las posibilidades del lado del conjunto que está dirigiendo dejando en claro la existencia de avance bueno, entonces todo este tipo de cosas están sucediendo en este momento eso enfatiza el jefe del equipo misilado en Silverstone o sea, Aston Martin, acerca de uno de los compromisos futuros emocionantes del equipo Aston Martin en su determinación por conciliarse por ser una de la potencia de la Fórmula 1 y que hoy en día pasa necesariamente por poseer un acuerdo de privilegio con un suministrador de motores que trabaje primera mano con lo responsable del diseño de su coche y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao 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 Gracias.